Aquí te vamos a enseñar a la típica persona ultra media super tu posegada de izquierda, español, mira esto. Es un vídeo en el que el tipo nos va a decir que los nazis eran socialistas, jorgorio didáctico, de masa se llama el canal. Vamos a ver los argumentos de ese señor, ojo cuidado. Oye, que me han dicho que los nazis eran socialistas. Es más que probable que en algún momento de tu vida hayas acudido a una cena de navidad donde tu tío alternando entre whisky barato y... Ese tío soy yo. El canapés de farlopa te haya dicho aquello de... Los nazis eran socialistas porque patatas. Y acto seguido... Sí, soy yo. ...procede a bajarse los pantalones y a defecar sobre la mesa del comedor. ¡Ja, el perro Sánchez! ¿Qué pasa? En tu casa tu tío no se caga encima de... A ver, eh... Pedro Sánchez también me parece una putísima meta, pero... ¿La mesa? Da igual. El caso es que los nazis no solo no eran socialistas, sino que pusieron mucho empeño en encarcelar y asesinar socialistas, fíjate. Y en este preciso momento es cuando tu tío se... No, voy a decir lo que iba a decir porque me... O sea, viene el FBI. Va a subir los pantalones, se va a sentar y con una mirada desafiante te va a decir... ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué tenían el socialista en el nombre, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Ahora dónde está Lenin, hijoputa? Contestar a este argumento. Ese es mi argumento, por ejemplo. Cuando yo te digo que los nazis eran socialistas no me refiero a los medios de producción. Evidentemente los nazis no privatizaron... Digo, no desprivatizaron absolutamente todo porque hasta los nazis sabían más economía que los comunistas. Pero bueno, me refiero al colectivismo, al meter a todo el mundo aquí y tener ese orgullo supernacional. Eso también lo hacen. Como ustedes se creen que no. Ustedes no se creen que Lenin les metió unas charlas de cuatro horas al pueblo diciéndole que la nación era lo mejor del mundo y que aquí igual el socialismo tal, como mismo pasa en Cuba, en Venezuela, lo estamos viendo con Maduro, en Corea o en China donde le lavan el cerebro a la gente. Cuando yo te digo que los nazis eran socialistas me refiero a que son dos dictaduras de mierda que le lavan el cerebro a la gente y funcionan como una puta secta. Ese colectivismo es como unas putas sectas donde le lavan el cerebro a la gente. Ya está, es la parte que cuando yo te digo que los nazis eran socialistas. No los medios de producción. Un momento tan ridículo es tan sencillo que cuando hayas terminado, tu tía aún no habrá terminado de redactar los papeles del divorcio. Vamos a ello. Efectivamente, el partido nazi se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y entender el motivo es muy sencillo. ¿Sabéis cuando vais a la tienda a compraros vuestros garbanzos de toda la vida pero ahora en la etiqueta pone que son garbanzos eco-friendly, LGTBQ+, sin gluten y con un 3% menos de semen de caballo? ¿O cuando quieres ir a comprarte un simple ratón para tu ordenador pero te pierdes entre... Me está diciendo que era solo propan. ...toda la marabunta de mierda que te están vendiendo con la etiqueta Gamer? Mira, este tiene muchas luces, debe ser mejor. Pues Hitler hizo exactamente lo mismo que las compañías de garbanzos y las de ratones. Ponerle una etiqueta con tirón para venderle su mierda a más gente. De hecho, el propio Hitler en 1923 decía lo que... Ajá, sí, claro. Sí, 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 sí. No, es como... A ver, decía ahí el Partido Nacional Socialista, pero... Ah, seguro que no. Seguro que Hitler no se va bien con Macri... O no le caiga bien Macri Sánchez. No, ella no... No, no. Seguro que muchas de las cosas que cogieron no la cogieron del partido izquierdo de Estados Unidos. Y la eutanasia, esas cosas. Eso que lo inventaron por acá, bro. La eutanasia o eugenesia. Eugenesia, la eugenesia que la cogieron por acá de los socialistas estadounidenses. Ah, esas cosas no... No era súper simpatizante con según qué gente de izquierda de la parte americana. Lo siguiente en una entrevista. Seguro que no había, seguro que no había, colega. Fíjate tú si eran súper antisocialistas que teníamos un... Seguro que no eran socialistas. ¿Y esto qué cosa es, chaval? Infraganti. Este partido nazi-cubano. ¿Esto qué cosa es? ¿No eran socialistas los nazis? ¿Estamos seguros que no eran socialistas? Está bien. Podíamos habernos llamado el Partido Liberal. Elegimos llamarnos nacionalsocialistas. Ya, lo de Cuba fue de chiripazo. Fue de milagros también, ¿estás? Somos internacionalistas. Nuestro socialismo es nacional. Para nosotros, el Estado y la raza son uno. Cuesta creer que alguien que no es ni socialista ni obrero se ponga al socialista y obrero en el nombre de su... ¡Oh! No, Lenin era súper obrero. Lenin, el mayor obrero de la... Stalin, fue a qué obrero que era Stalin. Fidel, no. Fidel era súper obrero, macho. Fidel era súper, súper, súper obrero. Fidel era obrero... ¡Fua! Venga. Mira este Fidel, mira. O sea, ¿cómo no va a ser Fidel Obrero? ¿Cómo no va a ser Fidel Obrero? Con estas fotos que salieron en todos lados. Mira estas fotos de Fidel Obrero. ¿Cómo no va a ser Fidel Obrero? Si estaba con un abrigo en un país tropical, cortando caña y ni una sola gota de sudor. Hizo así. A ver. Levanto machete, tírame la foto. ¡Puah! ¡Qué cansado que estoy! Me voy a seguir cogiendo con menores. Nada, eso... Fidel era... ¡Buah! El tipo más obrero... Los... Digo, los socialistas. No, los socialistas eran súper obreros. Súper, súper, súper obreros. Su partido, ¿verdad que sí? ¿Guiño, guiño? Pero, ¿qué diferencias existen realmente entre el nacionalsocialismo y el socialismo del que Hitler intentó apropiarse? Bueno, pues que básicamente son antagónicos. Para empezar, el nacionalsocialismo de Hitler no bebe de los preceptos políticos del socialismo presente en Europa en la época, sino que basó toda su parafernalia en la Italia fascista de Mussolini. Y la Italia fascista de Mussolini se lo inventó todo. No, o sea, la Italia fascista de Mussolini, que sí cogió y desprivatizó los medios de producción y esas cosas, él no lo cogió del socialismo. Hitler, Mussolini lo cogió... ¡Uf! Del aire, seguro. Claro que sí, guapo. Así que sí. Eso ya como que debería darnos algunas pistas, ¿no? Pero bueno, que hay gente que no lo pilla, así que sigamos. Como bien dice Hitler, los nazis no son internacionalistas, son nacionalsocialistas. Y esto, cuidado, porque no es poca cosa. El internacionalismo forma parte fundamental del socialismo desde el siglo XIX, y la idea principal de esto es que todos los trabajadores... Uf, si se le ve destrozado a currar. Lo que pasa es que la fachosfera de ultraderecha mediática ha borrado las marcas de sudor de la camiseta blanca, que recordemos el sudor no se nota nada en la tela blanca, pero realmente el pobre señor estaba bañado en sudor. Estaba podrido en sudor ahí el señor, era terrible. Los trabajadores del mundo nos unen nuestra condición de clase obrera. Cosas como los nacionalismos, las superioridades raciales o culturales, no son más que propaganda ideológica que se inventan aquellos que quieren ver a la clase obrera matándose entre sí. O sea, hay diferencias. En los nazis, por ejemplo, la diferencia con estos de acá era los medios de producción y que sabían... Digo, y que eran racistas y supremacistas raciales. Sí, claro, evidentemente. Algo tenía que ser diferente. Pero de que eran dictaduras que mataban gente... Precisamente, de animar a obreros a matarse entre sí en nombre de la raza y estas mierdas... Después vamos a ver los secos ideológicos de este señor, pobre. ...es algo de lo que Hitler sabía bastante. De hecho, la práctica totalidad de su argumentario era hacerse pajas con la superioridad de la raza germánica por encima del resto. Porque es que se le ve. Tú ves una foto de Hitler y dices... ¡Míralo esa raza superior! ¡Olé! Hitler, si se hubiera comprado un espejo yo creo que no fuera tan pendejo, pero... ¡Olé! ¡Y olé! En resumen, que si Hitler fuera socialista tendríamos que cambiar el célebre Proletarios de todos los países unidos de Karl Marx por un simple pero conciso Proletario mis cojones, si eres moreno, a la puta ducha. Y no precisamente a ducharte. No sé si me entiendes. Pero ¿y qué pasa con el terreno económico? Llevaron a cabo los nazis políticas económicas... Esta es la parte donde nos damos cuenta en que incluso en Alemania nazis, que eran gente que estaban colgados de la cabeza y creían en el ocultismo y su puta madre, sabían más de economía que los comunistas. ...economicas socialistas. De eso tu tío igual no pilota demasiado. Pero hay alguien en esa escena que sabe muchísimo sobre el tema. Él es... Tu primo liberal. Ese también soy yo. Y sí, lo siento mucho, he vuelto a hacer una canción. Es tu primo liberal. Maritraje a todas partes. Lleva un reloj caro. Se le cae porque su mano es invisible. Es un chiste de la mano invisible del mercado. Perdió pasta con las cript... Eso se lo tengo que dar. El tipo hace buenos chistes. Toss, pero... Pero que yo sea liberal no quiere decir que pierda pasta con las cripto porque no soy retrasado mental, ¿no? No lo va a admitir. Tiene un nuevo... Es que no lo admito. Como no he admitido que he perdido pasta con las cripto porque evidentemente yo gasté una cantidad de dinero ingente en criptomonedas. Pero no se lo puedo admitir aquí porque he perdido pasta con las cripto. Tengo negocio, no es pirámide... O sea, todo el mundo sabe que Adam Smith... Adam Smith en la riqueza de las naciones dejó muy claro... Que invirtieran en criptomonedas. Eso quedó clarísimo. ¿Quieres invertir? Es una oportunidad buenísima. Deberías aprovecharla. Vas a hacerte millones... No sé. Es que si eres liberal, si eres de derecha y eres liberal, eres un criptobro. O sea, evidentemente. Todos los liberales son criptobro, ¿no? Está bien. Mario, gracias a mí. Luego ya me lo agradecerás. Tu primo liberal se ha sentado a la mesa y dice que las políticas económicas del tercer Reich eran socialistas. Muy bien, pues vamos a ver si es verdad. El tercer Reich, en contraposición al socialismo marxista de la época y en consonancia con el fascismo de Mussolini, mantenía un claro respeto a la propiedad privada de los medios de producción. En la misma entrevista a Hitler que hemos visto antes, Hitler decía que el marxismo no tiene derecho a disfrazarse del socialismo. El socialismo, a diferencia del marxismo, no repudia la propiedad privada. Cuidado, repito, estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción, no de la propiedad privada así en general. Nadie iba por ahí en plan, socialicemos las cucharas. En Cuba sí. En el socialismo de verdad sí. En Cuba sí. En Cuba socializaron las cucharas. En Cuba, si te ibas a ir del país, si lograbas irte del país de forma legal, que era muy difícil, ya te lo digo ahora, te revisaban la casa. Y si se te... O sea, al principio, cuando te empezabas a mover los papeles, te revisaban la casa y contabilizaban todo lo que tenías en la casa. Y el día de irte, primero iba la policía a tu casa y si te faltaba una puta cuchara no te podías ir del país. En Cuba esto pasó. Pero bueno. Sí llegaron a socializar las cucharas. ¿Te parece ridículo? Pero sí llegaron a socializar las cucharas. Impresionante, pero a esta gente se la suda. El caso es que este tipo de declaraciones hicieron que numerosos capitalistas dieran apoyo financiero y logístico al tercer REIT. BMW, por ejemplo, les... A mí me encanta cómo esta gente hacen unas gimnasias mentales para no ver lo que hay que ver y te dicen, no, es que el capitalismo te oprime y eres un esclavo del capitalismo y su puta madre. Pero luego por acá te quitamos los medios de producción y la única forma que tienes de hacer dinero y ya te digo ahora que es muy poca con una precariedad laboral terrible es trabajando para el Estado. Si no trabajas para el Estado no vas a ver dinero ni vas a ver comida. Pero de alguna forma ellos te dicen que el esclavismo está en el capitalismo, que la esclavitud está en el capitalismo, no en el socialismo donde no puedes tener cosas tuyas. Donde los medios de producción no te pertenece. Ahí no eres esclavo, eres esclavo allá, donde el medio de producción es tuyo. Es que es impresionante. Yo no entiendo las gimnasias mentales que se hacen. No les dio apoyo. Si no fabricaban armas para ellos, les metían un tiro fino y fresco y otro usaba la fábrica XD. No nos vamos a meter en los secos ideológicos de esta gente. O sea, evidentemente. O sea, fabricaba piezas para armamento, Bayer les hacía el ciclón B que utilizaban en las cámaras de gas, Hugo Boss les hacía los preciosos trajes que llevaban, etc. Pero no todos eran alemanes. Henry Ford, por ejemplo, era un ferviente antisemita que apoyó al Tercer Reich con manufacturas y quien también se aprovechó de la mano de obra. Bueno, también tenemos a Pensicola comerciando con la Unión Soviética, ¿no? Pero esas partes también las ignoramos, eso. Esclava en Renania. El buen rollito con Henry Ford era tal que lo condecoraron con la Gran Cruz del Águila del 1938. Para que os hagáis una idea, esto es como... Mira, Iralín, tu sueño hecho realidad. ¿Qué tal, Rafa? Por cierto, mi rey, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Que me dice por acá, ponlo para compartir, Carlos. Sí, sí, ponlo para compartir ahí. Felipe, llamase a la puerta de tu casa, te diera los buenos días y te hiciese una paja en el rellano. Así de grande era el rellano. En Alemania, el pintor austriaco eran mayormente católicos y luteranos. Sí, eran súper, súper, súper católicos en Alemania. Si eran tan católicos, eran muy católicos. Tanto que persiguieron a la gente con las religiones judocristianas. Eran muy católicos. Fuentes, tus ovarios. Aunque algunos textos del pintor austriaco dan a entender que después de la guerra tenían pensado aplicarle a los cristianos la misma que les hizo a los... Ajá, ajá. Eran súper católicos, súper, súper católicos. El amor de los putos nazis a Henry Ford. Nestlé, IBM, Siemens, Allianz. O sea, la lista es... O sea, se dan cuenta de que incluso la Alemania nazi dijo es que si colectivizamos todos nos vamos a la pitufichingada. O sea, que queremos conquistar el mundo. O sea, no podemos utilizar una economía que va a destruir el país, ¿sabes? Hasta los nazis sabían que el comunismo no funcionaba, ¿verdad? Larga y todas ellas se beneficiaron de mano de obra. Que aún así sí privatizaron cosas, ¿verdad? Esclava que los nazis les proporcionaban. Digo, sí colectivizaron cosas. Aumentando sus ingresos particulares y apoyando a Hitler. El video se llama... Los nazis eran socialistas entre sí misma exclamación y jorgorio didáctico. Hitler por el camino. La connivencia entre empresas privadas y el nazismo fue tal que en 1999 Alemania creó un fondo compensatorio para las víctimas, en las que todas estas empresas se vieron en la obligación de indemnizar a los supervivientes. Pero cuidado, porque tu primo ha decidido obviar todo esto y se ha apoyado en un artículo de internet para decir que los nazis eran socialistas porque estaban a favor de expropiar cosas. Y como contemplaban la expropiación de cosas para sus propios intereses, pues ya eran socialistas, aunque asesinasen socialistas. Terribles ejercicios mentales tienen que hacer. Ah, es impresionante. ¿Qué listas? ¿Qué? ¿No te ha quedado claro? Lo mejor de todo esto es que Hitler ya aclaró toda esta... Vamos a ver esto, porque esta gente no sabe cómo funcionan las leyes en una dictadura. Este chamaco goje y se pasa un montón de gozo por el forro de los cojones. ...movida de las expropiaciones. En 1920, el partido nazi lanzó un programa de 25 puntos y el punto 17 decía lo siguiente. Exigimos la creación de una ley para la libre expropiación de tierras con los fines de utilidad pública. No le quedó claro, ¿no? Ante esto, los capitalistas se quedaron un poco como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Así que años después, el partido nazi aclararía esto en una carta firmada por el propio Hitler, donde dirían lo siguiente. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se basa en la propiedad privada. Es evidente que la frase expropiación libre solo se refiere a la creación de posibilidad legal de expropiar. En consecuencia, esto está dirigido principalmente contra las empresas de especulación de propiedades judías. Ajá. Estás haciendo un artículo en el que tienes la posibilidad legal de expropiar cosas. Ya con eso, entra dentro de la determinación de Hitler o del líder que esté en el momento expropiar lo que le salga de la pinga. O sea, así mismo funciona en Cuba, loco. ¿Entiendes? O sea, ellos no te van a decir a la cara, no, en cualquier momento vengo y te meto a la pinga. Ellos te van a decir, tengo la posibilidad de expropiar. En el momento que a mí me salga de la pinga, te digo, mira, tengo la posibilidad de expropiar. Vamos, vas a andar. Esto mismo pasa en Cuba. En Cuba te dice, ves, eres libre. O sea, hay libertad de expresión. O sea, tú sí te puedes expresar libremente. Lo que pasa es que si vas en contra del Estado, te podemos meter preso y te podemos fusilar. ¿Y cómo yo sé que estoy en contra del Estado? No sé, depende de lo que yo termine. O sea, tú mañana dices algo que no me gustó y yo te puedo fusilar. Lo dice aquí, tengo la posibilidad de fusilar. Es como, men, no se puede ser tan pendejo. Él se piensa que la dictadura viene y dice, somos una dictadura la cara y te vamos a matar a ti y a todo el mundo. No, porque entonces el pueblo no cree en la dictadura. Para que la dictadura funcione necesitas de la fe de una parte del pueblo. ¿Entiendes? Pero bueno. No te lo he tenido ni que aclarar yo. Te lo ha aclarado Hitler. De hecho, si algo caracterizó a la economía nazi en ese sentido, no fueron las expropiaciones, sino las privatizaciones. El catedrático en economía, Germa Bell, realizó un trabajo sobre las privatizaciones que realizaron los nazis en 1930, donde vemos, por ejemplo, que bancos como el Deutsche Bank o el Commerce Bank fueron reprivatizados en 1937 con los nazis en pleno apogeo tras haber sido nacionalizados tras el crack del 29. Viajeros, esto está mal si lo hacen los nazis. Si lo hacen los... O sea, la parte de esa está mal si lo hacen los nazis. Pero digo, o sea, por los nazis tenemos una ola de medir y por los comunistas otra, ¿no? Está bien. No. Correcto. Conclusión del escrito es que la tónica de la década de los 30. ¡Qué ojo! Los nazis eran unos singaos. Pero los comunistas lo eran más. Nunca ningún régimen totalitario te dice, sí señor, soy malo, soy totalitario, claramente soy un genio del mal. No juegan con la fe de un pueblo idiota y a la parte inteligente del pueblo la someten con violencia. Exacto. Es exactamente eso. Yo iba a hablar de lo que pasa que dije, vamos a seguir viendo el video. Pero es así. En Cuba, por ejemplo, el Estado tiene el control del ejército. Ese ejército, ese pequeño ejército no puede contra todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el momento en que una parte del pueblo, que no está cercado ideológicamente por el comunismo, se levanta, hay otra parte del pueblo que aún así cree en el Estado. Entonces, esa parte del pueblo y el ejército son demasiado fuertes como para que el pueblo que no está de acuerdo se levante. Entonces, ¿qué hace ese pueblo? Se tiene que someter o irse del país. Es como funciona en todas las putas dictaduras. En Corea también hay gente que apoya al líder y hay gente que están en contra del líder. Pero la gente que apoya al líder y el ejército son más que la gente que están en contra del líder, como mismo sucede en China, como mismo sucede en Venezuela, ¿entiendes? Si todo el pueblo de Venezuela estuviera en contra de Maduro, Maduro no estuviera gobernando. Lo que pasa es que hay una parte del pueblo que es retrasada mental que cree en Maduro, precisamente por la ambigüedad de muchas leyes y porque no te dicen a la cara que son una dictadura. Ninguna dictadura te dice a la cara que es una dictadura. Lo que pasa es que a este chamaco se pasa eso por la pinga. Le dieron tres o cuatro mojones en historia en la universidad y como son universidades, los socialistas eran buenos, pero los nazis eran los malos. Que sí, los nazis eran los malos, pero los socialistas también. En la Alemania nazi fueron las privatizaciones masivas, incluso de empresas públicas que ya existían antes de la llegada de los nazis. Pero creo que lo mejor es que vayamos directamente. Si tú lees la constitución de Cuba y lees lo que te dice Cuba, que es Cuba, o los líderes de Cuba, que es Cuba, tú dices, no, esto es la gloria. Esto es la gloria como Roberto Vaquero. Roberto Vaquero va, dice, no, es que Cuba es la gloria, es el último, el último opción de defensa del comunismo del mundo. Y va para allá y dice, pero que es esto, la gente se está muriendo de hambre, what fuck, por qué no hay corriente, what fuck, por qué no hay electricidad, esto qué cosa es, por qué no, no, por qué los medios de producción pública no producen ni pinga, esto qué cosa es. Y dice, no, es que Cuba no funciona. Y cuál fue la ecuación que sacó él, será que el comunismo lleva a este tipo de generación. No, es que este no era verdadero comunismo. Y se va para España y sigue siendo comunista. Ah, no, imagínate tú. Se sientan arriba de la pinga y después dicen que les duele. La conclusión del artículo para que veamos las ganas de manipular y la indigencia mental de las personas que relacionan nazismo con socialismo. El artículo dice, conclusión, el gobierno nazi tomó el control de la economía, que es lo que se espera del socialismo. Y a tomar por culo. Así es, amigos, para tu primo liberal utilizar la fuerza estatal para asesinar a millones de judíos es exactamente lo mismo que utilizar el Estado para tener un sistema de sanidad público. El tipo te dice, el tipo te dice que en el socialismo la gente tiene un sistema de sanidad público que funciona. Aquí el chiste, los que vienen de Cuba y de Venezuela me van a entender perfectamente lo que les puedo decir. Los que están en Cuba y en Venezuela me van a entender perfectamente lo que les puedo decir. Aquí el pendejo, aquí el pendejo cree que el sistema de salud público en el socialismo funciona. No funciona, bro. No funciona porque lo público no funciona en ningún lado. Aquí yo en Venezuela. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente cómo están los hospitales en Venezuela, que son públicos, ¿no? Entonces, vamos. Es que es retrasado mental. Entonces tú dices, bueno, ya, si el público no funciona, vamos por privado. No existe el sistema de salud privado en Cuba. Entonces lo único que te queda es el público. Y el público no funciona. La gente se muere. A mi abuela la mataron en un hospital. A mí por poco me matan en un hospital. ¿Entiendes? Los hospitales en Cuba matan más gente de las que salvan porque es público, porque lo público no sirve. Se pudre completamente porque el socialismo pudre lo que toca. Y no hay sistema de salud privado. No hay más alternativas. O te mueres o te mueres. ¿Entiendes? ¿Tú sabes dónde funciona el sistema de salud público? Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos funciona. ¿Sabes por qué? Porque hay una economía mucho más libre donde se puede generar recursos y entonces se pueden hacer esta serie de políticas. En el capitalismo hay mejor sistema de salud público que el sistema de salud público del socialismo. Porque el sistema de salud público funciona con los impuestos de la gente. Funciona con el dinero de la gente. Con gente que da, ya sea queriendo o no queriendo, da para que eso lo pueda tener otra gente. Pero para poder dar, primero tienes que tener. Y para poder tener, tienes que producir. Y para poder producir, no puedes tener un sistema económico comunista. ¿Entiendes? Por eso el comunismo no funciona, pendejo. Y te estoy dando una explicación bastante simple. Pero podemos ir a la realidad. Podemos sacarnos todas las teorías del culo y ver a la realidad y ver que... ¡Ay no! Nunca ha funcionado el comunismo. Ese comunismo que funciona está aquí con nosotros en esta habitación. No lo está. Ya está. Cuando te decimos que el nacionalsocialismo es similar al socialismo de los países comunistas. O que querían ir al comunismo. Para ustedes nada, el verdadero comunismo. Cuando decimos eso, nos referimos a que estamos comparando los campos de concentración con los gulags y las humabs en Cuba. Donde fusilaban a personas homosexuales y disidentes del régimen. ¿Entiendes? Lo estamos comparando con los gulags donde mataban a gente de hambre. ¡Sorreo, tronco, sapo, tripli, hijo de puta! Estamos comparando los campos de concentración... Con todos los asesinatos del comunismo mongólico. ...de Cacheca fueron invadidos por los nazis y por la URSS. Ahora mismo muchas empresas multinacionales invierten aquí. El médico funciona increíble. Un 1% de paro, sueldos altos. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque rechazan cualquier idea que huela mínimamente a socialismo. Ya está. Estas son las gentes que le echan la culpa de que Latinoamérica está como está por la invasión de los Estados Unidos. ¿Sabes? Porque los Estados Unidos le quitó todo a Latinoamérica. Y ahora ya no tienen nada. Claro, como les quitó todo ya no pueden echar para adelante. Y es como... Ya, no tiene absolutamente nada que ver que casualmente los países que peor estén de Latinoamérica son porque tienen políticas de izquierda. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Verdad que sí? Está bueno. Bueno, entonces, ya está. Cuando te comparamos el socialismo con el comunismo mongólico nos referimos a que son dictaduras que matan gente. La diferencia es que los nazis todavía, todavía mataban a gente de otros pueblos. ¿Entiendes? Los comunistas eran tan pendejos que se mataban a ellos mismos. Los líderes comunistas son tan pendejos que mataron a la gente de su propio pueblo. Cuando te digo que el socialismo y el comunismo es lo mismo, me refiero a esto. Campos de concentración. Busco aquí imágenes de los campos de concentración. ¿Ves? Busco esto. Busco estas fosas aquí donde la gente está muriendo. Esta gente trabajando forzosamente. Y te lo comparo luego con... Gulags rusos. Y te lo comparo con esta gente de acá muriendo también. Déjame buscar por acá. Con esta gente trabajando forzosamente y toda esta serie de mierda. Esta es la comparación que hago. Zorrebo, botronco, besapo, telvijo, puta pendejo de mierda. Porque estás criticando la realidad del nazismo con lo que tú crees que es el socialismo. Pero es el socialismo donde hay... Maravillones de judíos es exactamente lo mismo. Esto de aquí no es en un país socialista. Esto no es en un país socialista. Estas maquinarias no existen en el socialismo. Te voy a enseñar cómo son los hospitales. En el socialismo, hijo. Así son los hospitales en el socialismo, mira. Mira, guapo. Así se ve un hospital en el socialismo. Así se ve un hospital en Cuba, mira. Esto es un hospital en Cuba, hijo. No a la mierda esa que me están poniendo ahí. Mira, esto es un hospital en Cuba. Esto es una preparatoria médica en Cuba, mira. Así se ven los hospitales en Cuba, mira. Este es el aspecto que tienen, mira. Este es el aspecto que tienen, cabrón. Este es el aspecto, mira. Y no quieras ver tú la comida que le dan en el hospital. Mira, este es el aspecto. Un poco de agua, dos camas y a tomar por culo. Sin ventilación ni nada. Comida en hospitales cubanos. Mira esto, mira. Esto es lo que le dan a los enfermos, mira. Esto es lo que le dan a los enfermos. Y después te preguntas cómo se muere la gente, mira. Esto es lo que come la gente en Cuba, mira. Esto es lo que come la gente en Cuba, ¿verdad? Esto es la comida de los hospitales, ¿ok? Esto es la comida de los hospitales. Un poco, no te puedo explicar, yo no te puedo explicar a ti. No te puedo explicar a ti el sabor que tiene esa mierda, ¿entiendes? Eso sabe rancio, sabe ácido esa carne, ¿ok? Te estoy explicando que los presos en El Salvador que ustedes, los socialistas de mierda, defienden. Los presos en El Salvador comen mejor que los enfermos en Cuba, en los hospitales, ¿ok? Las prisiones de El Salvador tienen mejor comida que los hospitales cubanos, pendejo. ¿Bien? Esto, mira. Mira los almuerzos. Estos son los almuerzos de las escuelas. Mira, para que ustedes... Lo estoy cubriendo. Lo estoy cubriendo. No estoy poniendo aquí comida de prisión, ¿ok? Mira. Mira. Busqué aquí almuerzos en escuelas cubanas. Es esto, mira. Es esto. Los niños en las escuelas cubanas... Los niños en las escuelas cubanas comen peor que los presos en El Salvador. Los niños de las escuelas públicas, del socialismo. El socialismo que ustedes defienden y dicen, guau, no, es que con más público es genial porque se piensa para el pueblo. Mira, esto es lo que comen, mira. Esto de aquí es carne de ave. Esto le decían los niños en Cuba. ¿Qué cosa es esta carne de...? O sea, cuando tú ibas con la bandeja que te echaron la comida. Que eso parecía una prisión. Que el tipo te echaba la comida, hacía así... Y caía encima de la bandeja. Tú decías, bro, ¿de qué es esa carne? Y el cocinero te decía, de ave. Yo decía, ¿de qué ave? Y decía, averigua, ¿sabes? Ya está. Toma por culo. Esto de aquí... No sé, sopa de alcantarilla y un pedazo de plátano cocido que está de pinga, ¿entiendes? Pero bueno... Dicen ellos que sí, que... Que en el socialismo es así. Ellos piensan que el socialismo es así. Para tu primo liberal, utilizar la fuerza estatal para asesinar a millones de judíos es exactamente lo mismo que utilizar el Estado para tener un sistema de sanidad público. Socialismo... Un sistema de sanidad público, dice. De pinga, macho. Esto se remonta perfectamente, perfectamente al comentario que me soltó el pendejo en la caja de comentarios. Esto se remonta... Ese tipo ve lo que yo estoy diciendo ahora mismo, de su puta mierda de video, y me dice... Confundir socialismo con comunismo. Un venezolano que habla de cualquier cosa del socialismo viviendo desde otro país. Está bien. Está bueno. Está bien, chamacón, métele. Y no, no, no lo dicen de forma irónica. Están tan obsesionados con llamar socialismo a cualquier cosa que no les gusta, que incluso el catedrático Huerta de Soto afirmaba que Roma había caído por culpa del socialismo. ¿Pero queréis saber algo aún más divertido? ¿Se me ha caído el internet? No. ¿Cómo voy? ¿Se me ha caído? El artículo del que hemos estado hablando y que nos habla de los socialistas que eran los nazis procede de la página Mises.org, que es la web del Mises Institute, bautizado así por Ludwig von Mises, un laureado pensador liberal que no tuvo problema en posicionarse durante varios puntos de su vida del lado del fascismo, puesto que éste, a diferencia de los movimientos comunistas y socialistas emergentes, no cuestionaba la propiedad privada de los medios de producción. A ver, que yo te digo a ti que los fascistas sabían mejor de los nacionales socialistas, los nazis, sabían más de economía que los comunistas. Eso no los hace buenos, pero bueno, son menos pendejos que los comunistas. La propiedad privada de los medios de producción. Por otro lado, el Mises Institute fue creado en 1982 por, entre otros, Murray Rothbard, que defendía el trabajo infantil en pleno siglo. Era, tenía ascendencia judía y era antisemita, fíjate tú el nivel del racismo. Los antisemitas, recordemos, o sea, los semitas, recordemos que los judíos al final le sabían hacer dinero, le sabían a la burguesía. Y el tipo le caían mal los buques. ¿Cómo no va a ser antisemita si era tremendo envidioso? Obviamente dicha, no es un acto de agresión o una tapadera para la opresión de un grupo sobre otro, sino por el contrario, una operación en defensa de la propiedad privada contra los ataques de los agresores. Y mira tú por dónde, que el nazi eres tú, que eres socialista. Como dijo una vez Ara... Sí, o sea, a ver, para mí, defender putas dictaduras de izquierda simplemente porque eras diferente y supuestamente tú mejor que las dictaduras de derecha, no te hace mejor que un nazi realmente, ¿no? Pero vale. Eres un negacionista del holocausto. Los neonazis hoy en día te niegan que Hitler era una mala persona y ustedes niegan que las dictaduras comunistas eran malas. Y peor, defienden dictaduras hoy en día. Hoy en día, en 2024, siguen defendiendo dictaduras que hacen cosas similares a lo que hicieron las del pasado. Lo que lo intentan es cubrir porque Internet es un lugar en el que se ríen los chismes muy rápido. Pero bueno, para mí ustedes son la misma puta calaña de mierda que los neonazis. Yo es que a veces me cago en mi puta vida. Por cierto, os dejo con una pregunta. Si Sauron era socialista y Gandalf era liberal, ¿tu tía ya habrá firmado los papeles del divorcio? Nos vemos en 15 días. Recordad que tengo un Patreon donde podéis pagarme ingentes cantidades de dinero para que... Y ya, y nos quedamos así. Está bien, cool. El chamaco al menos defiende dictaduras. Vamos a ver. A ver, ¿qué vemos por aquí? Mira, tenemos por acá más de sin filtro. El putero Francisco Obregón por homonización a niños de 3 años. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Este tema me interesa, ¿eh? Este tema me interesa. O sea, me encanta la doble moral de esta gente. Cuando sus pensadores dicen cosas así dicen. Eres un hombre de su tiempo. Pero alguien liberal al contrario su ideología dice. ¿Ves? Que estás equivocado. Sí, es impresionante, men. Te meten una doble vara a medir que es terrible, pero bueno. Su mecha. Yo entiendo tu dolor, bro. Soy de Venezuela. Es que es de pingaos. Si mando una relación al video que está en el Discord. Se trata de dos pastillas esquizofrénicas después de este video. Si mando una relación al video que está en el Discord. Se trata de dos pastillas esquizofrénicas después de este video. A ver. ¿Qué es lo que está en el Discord?